Pues he estado mucho tiempo buscando un buen trike, un trike de buen nivel y no he encontrado ninguno La verdad los que están por aquí son de nivel bajito, el más grande que he encontrado creo que es nivel 170 Por ahí así, pero pues quiero uno más o menos, más o menos que tenga buen nivel, pero también ya me quiero mudar Ya me quiero mudar, he estado, bueno ya soy nivel 25, he estado farmeando un poco de experiencia Casi no he cumplido misiones, más que nada he farmeado experiencia eliminando criaturas hostiles desde aquí Por ejemplo miren ese espino, aquí aparecen muchos espinos, aparecen muchos raptors, aparecen carnos, aparecen barionics Entonces lo que he estado haciendo pues es con el arco, a los raptors los atrapo con las voleadoras y con el arco les doy Y también he eliminado algunos tericinos y por ejemplo igual a los espinos pues desde aquí les doy con la flecha Se vienen aquí y pues aquí los bugueo y aquí los elimino y me dan la experiencia Y eso es lo que he estado haciendo, casi no he ido ni por notas ni nada de eso, que debería Pero les digo que pues la verdad me la estoy llevando relax Esto lo digo porque en unos capítulos pasados me dejaron el comentario de que es que soy nivel 22 y ya no sé cómo subir de nivel O sea, a algunos les puede sonar un poco a lo mejor extraño Pero esa es la recomendación Yo sé que la mayoría cuando son nuevos, por ejemplo no le hacen caso a estas misiones de la izquierda Ok, estas misiones, pero son importantes, te dan experiencia además de que te van enseñando un poquito sobre el juego De las dinámicas que tiene el juego También algunas te dan recompensas muy buenas Y pues eso, yo te recomiendo que de base esta, de conocimiento de sus ancestros Que te va a llevar hacia una nota de explorador, esa nota te va a dar un buff por dos Y después de ahí pues te pones a hacer otras misiones, o de plano pues ya si a lo mejor no quieres hacer otra misión o no puedes Pues ponte a farmear, a construir, a fabricar con ese buff y te va a subir la experiencia rápida Y también otra cosa pues a eliminar a criaturas hostiles con ese buff También te da bastante experiencia Y así es como subes No llevo mucho, realmente llevo como a lo mucho tal vez unas 5 horas de juego Y te les digo, me la he llevado reales, más que nada he estado buscando ahorita un trike Y pues ya soy nivel 25, o sea realmente no es tan, tan, tan difícil Y por cierto, si tengo el pase, tengo el pase Pero no lo tengo activado No lo tengo activado porque en cuanto yo ponga a restaurar, compra se me va a activar Y pues no quiero eso, porque si no pues ya tendríamos Y recuerdan que el pase te da una experiencia por dos Y pues tampoco quiero subir de nivel súper rápido No quiero que se acabe esto tan rápido Realmente no sé qué hago aquí, posiblemente lo que estoy haciendo es una Sí, creo que ese Rex es de nivel muy alto Corre, 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 corre Mira este paquirrino, se ve rico Quédate con él Si se quedó allá atrás con algo Es que hacer esto amigos, quieran o no Te va a ayudar mucho a subir niveles también Y lo ideal es que pues los pongas a pelearse así como con otros dinos O entretenerse con otros dinos Mientras tú los estás dando El que me da un poquito de miedo también es el alosaurio que anda por ahí Miren, y me subió un nivel Vieron Y además pues obtienes Pues alguna que otra recompensa Algunos pues pueden llegar a traer hasta picos de metal Cosas así que te pueden ayudar al principio Este pues solo trae ahí cosillas Cosillas X ¿Y estos de qué niveles son? Nivel 80 Nah El otro que se echó a correr ¿De qué nivel era? Creo que era como nivel 100, ¿no? 110, nah, tampoco Además de que pues ya está Ya está con un pie en el otro mundo Pobre Ecos Y ahí hay más Pero me da cosita de acercarme porque escucho Me va a subir velocidad Porque escucho un alosaurio Pero a ver, vamos a ver rápido qué nivel es este Ya debería de Ahí están los alosaurios Ya debería de haberme fabricado un catalejo 120 y además ya le queda poca vida No, no, no Vámonos, vámonos Vámonos Ya estamos con el trike A ver La idea Yo traje carteles Es dejarlo bugueado con Oh Que trepa la piedra El trike truco Wow, 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 wow La idea es dejarlo bugueado Con los carteles Porque No No Porque obviamente A ver, no puedo hacer una trampa así Como la que hice con el paqui Porque Rápido, rápido, rápido No Hijo Porque Pues Tendría que hacerlo enojar Para que entre a la trampa Y si lo hago enojar Pues él sí puede romper madera Entonces Pues no Tengo que ser súper rápido Para No Es que se gira Se gira El lado incorrecto A ver Vamos a esperar Que se quede así como paradito Un ratito No Y Y Me está trolleando Este Este trike me está trolleando Definitivamente Cuando se quede parado Hay que ser Muy Rápidos Vamos Ya Quédate parado Ahí Ok La piedra del storm Vamos a poner este acá Pues para asegurar Que se quede ahí Bien Lo tenemos Atrapado Como les decía Pues si hago la otra Como la del paqui Pues Tendría que Hacer enfadar al trike Y para que entre A A la base Y pues Ya enfadado Pues él sí la puede romper Entonces Pues miren Mejor así Muy bien Con cartelitos Y vamos a poner Este Nuestro saco de dormir Todavía hay un poco de luz Así que Pues no nos va a dejar dormir Así que pues Vamos a hacer una mini basecita Aquí de paja Ahí está Ahí sí que nos dejó Y vamos a dormir Bueno Vamos a comer Y a tomar agua Y ya está Vamos a dormir Recuerden que este es el bug Pues para generar hambre A nuestro trike Vamos a tomar un poquito de agua Tampoco te sumas bastante Ok Ok Y ahora sí Vamos a dormirlo A ver No creo que se tarde mucho En dormirse Seguramente vaya a romper eso Pero pues no No pasa nada Ahí vamos Vamos a tener que irle dando la vuelta Para que pues no le pegue siempre al mismo Ya está huyendo Ahí está dormido Nuestro trike Y a ver Desde aquí lo podemos ver Y ahí ya está La comida en ceros Perfecto Vamos a meterle de una vez De una vez Vamos a meterle todo Sí Al fin tenemos trike De verdad no saben cuánto me tarde No es un nivel Demasiado alto Pero nos va a servir bien Siento yo Siento yo que nos va a servir Bastante bien Además que el color Pues no está tan mal Está bonito el color Sí está bonito Parece como tigrecito Vayan pensando en un nombre Para él Más que nada lo quiero Para que nos ayude Con la mudanza Para medio Defendernos un poco más Porque el Paki A ver La verdad es que no es muy bueno Para defender Y para farmear Para farmear Y empezar a hacer narcóticos Y así Va a quedar como nivel 250 ¿No? Más o menos Pero bueno Pues vamos a esperar Ya saben que Pues hay un bug Que siempre que tameas O duermes Un trike Cerca de Del agua Se empieza Se empieza A resbalar Como que se empieza A sentir Atraído Por Querer nadar Este Pues mira Los carteles también nos sirvieron Pues para que no se mueva Lo cual está bastante Bastante GG Vamos a esperar A que se tame Mientras Unos momentos Después Ya casi se tamea Ya casi se tamea Vamos vamos Listo 251 No sé si lo dije O lo pensé Pero yo dije Que iba a quedar Como nivel 150 Y le atiné Le atiné Casi Me ganó Por un nivel Pero pues ya tenemos Traika Al fin No es de tan mal nivel Vamos a quitarle Estas Porque Bueno Vamos a dejárselas Al fin Ya lo tenemos A él Saben Ya va a ser Fácil Conseguirlas Y Al fin Tenemos Traika Yo sé que Para muchos Pues nada Será Cualquier cosa Tener un Traika Pero Yo Les repito No es una criatura Que tamee mucho Al menos Para farmear Ni nada Yo me voy directamente Estegos Y Brontos Pero pues el Traika La verdad Me hacía ilusión Tenerlo Hace mucho Que No La repare Hace mucho Que quería Que quería un Traika Este Más que nada Por Pues Por usarlo Por curiosidad Y el que nos tocó Pues está Está bastante bonito A ver cuánta vida trae No tiene mucha vida Tampoco mucho vigor Tampoco mucho peso Pero bueno No está tan 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 Mal Ya lo iremos Leveando Ya que Este si lo vamos a ocupar Para farmear vallas Y todo eso Y pues al fin Ya nos podemos Mudar Al fin Nos podemos Mudar Ya Este me va Lo pico así Sin más Ya no quiero Lo demás Este Pero bueno Compañeros Vayan pensando Que nombres Le quieren poner Ya saben Que En la parte de la descripción De mis videos Les dejo un link directo A todas mis redes sociales También El link del Discord Del canal Y del servidor que tenemos Por si ustedes quieren unirse Al servidor que tengo Pues ahí Desde el Discord Ahí les van a decir Cómo entrar Ok Muchísimas gracias por ver Yo creo que Pues eso Eso ha sido todo Oh diablo es un espino Y ahora sí Nos Vemos Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!